Bueno, vamos a testear, a ver si le funciona correctamente, club door, a ver, es una buena propuesta, vale, si se lo arregla, pues puede ser muy muy chulo, así que, canta el club y si no, pues por lo menos que pueda ver en donde falla, si se puede arreglar, no se puede arreglar, porque a ver, ahora en principio yo tendría que estar escuchando música, pero pasa lo mismo, ay pobrecito, en serio, que rabia, o sea, lo único que puedo hacer es ir a su stream que rabia, o sea, lo único que puedo hacer es ir a su stream Qué pena, qué pena porque es una buena propuesta de verdad, entonces la única manera de poder escuchar música es ir a su stream y a ver, ah pero en su stream tampoco, espérate, voy ya activos en el stream, eh, desde su stream sí, pero desde el miedo, entonces se lo voy a decir, ocular, así... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... Ay pobrecito, es que de verdad que si la arregla puede ir de p*** madre, ay cómo era para... ... Ah la F, la F... Si me pongo a escuchar desde su stream Si que puedo escuchar la música Pero Desde mi stream Desde mi propio juego Y eso que lo he actualizado Lo he parcheado Porque lo acabo de actualizar Pero no Jope A ver, la voy a dejar bailando Voy a ir a hablar con él Está súper oscuro, ¿no creéis? Ah, es la F Será F A ver No, súper oscuro Venga, la dejo ahí sexy Voy a ver qué me dice este buen hombre Algún Joder Algún día Algún día Encontrarás ¿Qué es lo que pasa? Bien, eh Bien 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. That was a brand new one out now on my label D&D Rex by Neurodimension called Don't Want It. We'll be right back. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.